La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum Pardo, informó que a partir de este mes se eliminarán 58 plazas laborales con sueldos de más de 24.000 pesos. Abundó que esas plazas fueron creadas en el último semestre de 2018 y se encontró que eran ocupadas por familiares vinculados con quien fue subsecretario de Capital Humano en la anterior administración, Antonio Paz García. En compañía de la secretaria de Finanzas, Luce Elena González Escobar, y del subsecretario de Capital Humano de la Dependencia, Jorge Luis Basaldúa Ramos, la funcionaria detalló que en la ciudad se respetarán los derechos de los trabajadores, pero se terminará con los llamados, aviadores, es decir personas que cobran un sueldo sin asistir a laborar.